Continuamos con más información en Oriente Noticias, saludando también a nuestros televidentes que nos ven a través de diferentes dispositivos, a través de www.canaltro.com y en redes sociales. Continuamos con más información. Cambiando de tema, una movida noche tuvo el área metropolitana de Bucaramanga. En el recorrido de nuestro lente nocturno, encontramos a los directivos del sistema de transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea, dando una buena noticia a los usuarios. Aquí está el informe. La palabra del estudiante, Metrolínea está privatizando un bien público que ya debe ser cobrado junto con el pasaje. A las 8 de la noche culminó la negociación de estudiantes, personería y gerencia de Metrolínea. Esta jornada dejó varias conclusiones. Que se quite el cobro del uso de baños públicos por parte de Metrolínea en las estaciones. Se planteó una mesa de negociación con el AMB, con el área metropolitana de Bucaramanga, con los sectores populares, los sectores de la ciudadanía, sobre lo que está pasando con Metrolínea. ¿Por qué el cobro de la tarifa de 2.550? ¿Qué pasó con las rutas complementarias? Fueron cuatro horas de negociación que al final quedaron constituidas en un documento donde varios líderes firmaron. Logramos este tipo de negociación para restablecer el plantón que se estableció acá y para eso se firmó un acta y se establecieron ciertas fechas para realizar estos compromisos. Metrolínea se pronunció frente a la necesidad de hacer este tipo de negociaciones con sus usuarios. Es importante para el ente gestor mantener un contacto directo con todos nuestros usuarios y con esta colectividad tan importante para el sistema como son los estudiantes de la UIS. Alrededor de 100 estudiantes estuvieron presentes en esta jornada de diálogos. Gracias.